Familia, discreción con las imágenes y el contenido que están a punto de ver, porque es algo muy fuerte. Nos acompañan nuestros amigos de Extra Normal. Victoria Torres, Laura Rivas, Octavio Elizondo y Carlos Contreras. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenos días. Oigan, feliz. Gracias por la invitación. La verdad, estamos muy contentos de visitarlos. Gracias porque venga la alegría. Siempre es espectacular. Y nosotros, bueno, pues venimos a recordarles que Extra Normal sigue, que estamos felices, que seguimos haciendo casos, investigaciones de la semana y que tenemos de verdad contenido fascinante y espectacular. Son un éxito ahora en el 7.2 todos los domingos a las 10 de la noche. Los domingos a las 10 de la noche. Muchas gracias. Seguimos sábados y domingos. Y bueno, este caso que trajimos en especial para Venga la Alegría es espectacular. Yo honrada y bendecida de estar aquí con mi familia de Venga la Alegría. Y bueno, prepárense para ver algo terrorífico, algo extraordinario. Y que nosotros trabajamos con la energía precisamente. Los especialistas son los que se encargan de trabajar y percibir estas energías. Este foro se siente bien, pero hay algo. Hay algo. Ojalá y algún día podamos trabajar en este lugar. Podemos armonizarlo. Hay energía muy buena. Energía, energía es pato. Para que no nos preocupen, muchachos, mejor cuéntenos del caso. Bueno, aquí el joven investigador espectacular también y los especialistas Octavio y Laura se fueron, bueno, viajaron acá a la Ciudad de México. Hicieron una investigación de verdad extraordinaria llamada la Ciudad de los Brujos. Pero yo quiero que ellos nos cuenten de verdad cómo fue primero el acercamiento y además qué encontraron. Fue una investigación muy difícil porque el lugar tenía bastante trabajo de brujería. Encontramos trabajos y rituales oscuros para dañar gente. Brujos que habitaban este espacio abandonaron el lugar. Entonces nosotros llegamos unos días después de que habían abandonado el lugar. Hay cosas muy fuertes que se grabaron que no lo podemos mostrar en televisión. Ustedes están honrados, bendecidos y alegres de estar aquí. Y nosotros estamos aterrados por lo que vamos a ver a continuación. Por años, un extenso terreno justo en el corazón de la Ciudad de México era visitado por personas con desesperadas peticiones. Ciudad de Brujos se le conocía a aquel lugar. Tras 50 años de dedicarse al ocultismo de la magia de un día a otro, familias completas dedicadas al misticismo abandonaron de hecho lugar. Y no solo eso, destruyeron todo altar, reliquia y trabajo. El motivo no se sabe, pero vecinos del lugar aseguran que puede tratarse de un amor. Cuando hablaron y pidieron que viniéramos, ¿sabíamos? Vean esto. Sobre María Purísima. Tíralo, 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 tíralo. El mal se regresó. En esa esquina. ¡Guácala! ¿Qué pasó? El olor. El olor. El olor. El olor, ¿ya los viste? Esto es un hueso, ¿eh? ¿Ya lo vieron? ¡Ave María Purísima! Es un hueso chiquito. Como de un... Es como del tamaño de un dedo. Esto es un... ¿Puedes agarrarlo? ¿Me lo pasas? Como de un bebecito. ¿De verdad? Ve. La mano rota. Hay otra cosa. Algo se movió. ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aguas, 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 aguas. ¿Qué pasó? Está enjalando. Este predio era habitado por brujos. Está cantando alguien, ¿eh? Como canto. Laura, hay algo atrás de ti, ¿eh? Sí. Se ve como una sombra aquí en el celular. Vete de mí. Aléjate de mí. Laura, te estaba como... Suéltame. Hijo, te voy a enseñar la fotografía. Es como si te estuviera abrazando. Suéltame. Suéltame. Norba. Eso no fue todo, Laura. O sea, es impresionante esto, pero no fue todo. ¿Encontrar más cosas? No, encontramos muchas más cosas y de verdad, cargadísimo el lugar. Todavía faltaba lo peor. Todavía faltaba lo más fuerte y lo más difícil. Uno de los casos de extranormal más fuertes y más terribles de la historia del programa. Digo 11 años y esta es la primera vez que encontramos tantas cosas juntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ve esto, ve este frasco. Ya lo viste, es un frasco que tiene... Aquí hay trabajos, ¿eh? Dos. ¿Estás escuchando? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dijiste del frasco y se escuchó un grito. ¿Ves? Uno. Mami, mami, mami. Se escucha. Dos. Tres. Mira este frasco. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo tiene? Sí. ¿Verdad? Sí, están escuchando a ese mamá. Ve. Hay una cruz adentro. Hay como fotografías. Mira. Es un trabajo este. Este es un trabajo de muerte. Y hay algo allá adentro con sangre, ¿eh? Sí. No, pues tiene carne adentro, güey. Tiene carne. Tiene carne adentro. Tiene carne. No lo agarres. Ay, güey, no sé qué pisé. ¿Qué es esto, cabrón? Ve esto. Tripas. Eso es carne. Eso es carne, ¿eh? Y hay una... Hay una vela. Hay una vela de cebo junto a la carne fresca. Increíble. Muy fuerte la evidencia que tenemos, ¿eh? De verdad, una de las investigaciones donde hemos podido recabar físicamente la evidencia que estaban frascos, trabajos de brujería, que era lo que mayormente se concentraba. Y obviamente era un lugar que estaba cargado negativamente. Y es por eso que nuestros especialistas sugieren que abandonaron los brujos del lugar, puesto que ya era un lugar donde no se podía habitar. Yo les tengo que preguntar algo, la verdad, porque me da muchísima curiosidad. Ya tienen años de experiencia y todo, pero ¿les da miedo de repente? ¿Les ha dado miedo? Claro. Por eso siempre estamos protegidos, ¿eh? Siempre llevamos protecciones. Sí, tenemos protecciones, pero yo tengo una frase. Nada te prepara para lo extranormal. Nada te prepara para lo extranormal. Cuando estás en el lugar de verdad puede suceder de todo. No sabes qué va a suceder. Ninguna investigación es igual. Yo quisiera saber qué hacer con este lugar, porque este lugar existe, está abandonado. ¿Qué le diríamos a las autoridades? ¿Qué hacer con un lugar así? Ese lugar ya están quemando las cosas, ya están sacando las cosas de ahí precisamente las autoridades. Y sobre todo, bueno, ellos lo abandonaron porque ya no podían, con la energía tan negra y tan oscura, ya ni ellos mismos podían controlar todo lo que pasó en ese lugar. Octavio, y uno de los trabajos fue armonizarlo, que fue lo que es ahí. Exactamente, tratamos de armonizar el lugar, pero en un lugar tan cargado y esas horas de la noche sí es un poco complicado. Déjame decirte, espero en Dios que esto se haya tranquilizado, pero es un lugar marcado por una línea geopática negativísima de energía y que, bueno, ojalá que no vuelvan a suceder. Inviten a la gente cuando puedan ver todos estos casos y historias. Nos vemos en Extranormal todos los domingos a las 10 de la noche y además los sábados también a las 11 por el canal 7.2 de Amás. Ahí nos vemos, bendiciones. Nos vemos, bendiciones. Nos vemos, bendiciones. Gracias, bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos.